Banda, les tengo una mega noticia, ya que estaba a punto de subir este video cuando mis tíos que viven en Estados Unidos me mandaron un mensaje diciéndome que me acababan de comprar los coleccionables que Cinemark sacó para la película de Fast X Así es que mi tígita me mandó estos videos para mostrárselos a todos ustedes Tíos, los amo mucho Banda, el café, ¿cómo están? Oigan, la locura con los coleccionables de cine sigue a tope, o sea, sigue con todo el poder Hace unos días se liberó la palomera de volver al futuro, o sea, del auto del DeLorean que por desgracia no pude conseguir Pero no permití que me fuera a pasar esto con la palomera, con esta palomera del Charger de Rápidos y Furiosos X Aunque la diferencia es que la de DeLorean fueron como piezas limitadas únicamente para ciertas partes del país Pero no importa, esta palomera en serio que está, está increíble, está hermosísima Vean nada más, vean la dimensión Bueno, sin duda este Charger tiene que estar sí o sí en tu colección Pero aparte de esta palomera, pude conseguir los cuatro vasos No uno, no dos, no tres, sino cuatro vasos lenticulares O sea, uno, dos, tres y cuatro Entonces, banda, sin más preámbulo, ¿cómo ven? Si empezamos con este review de los coleccionables por parte de Cinemex Que tendrá por la próxima película de Rápidos y Furiosos X O sea, Fast X Así como para que se escuchen medios mamilas Entonces, ¿cómo ven? Sí, comenzamos No, este no El vaso que me gustó Oiga, pues aquí está la palomera Vean nada más qué hermosísima y qué grande está Vamos a ver, por la parte enfrente, pues está el logo de la película Fast X El logo de Cinemex Por la parte de atrás, pues el logo de Saberín Y lo que me llama mucho la atención Vean que la bolsa trae el logo de Dosh Obviamente que esta palomera es un producto oficial de la marca Dosh Aquí está, nomás para que vean qué onda A todo da Y vamos a abrir esta bolsa Ahora vamos a quitarle este protector que trae aquí Y listo Vean Wow Por la parte de atrás Excelente Vemos aquí el mople Súper bien Wow, está increíble Y ese toque, vean nada más Cómo brilla Súper genial Súper genial Estas llantas se ven chidas Vean nada más esto El detalle de lo que es el neumático Está genial Y obviamente también lo que es aquí el rain Muy bien Aquí trae su placa de Fast X Que siento yo que está como que un poco torcida Pero bueno, X Y vean nada más esto Está genial Está enorme Y es gigante Ahora vamos a ver cómo se abre Así Oh, súper fácil Está muy, muy sencillo de abrir Y trae un buen espacio para las palomitas Pues también hasta le puede caber un dogo O unos nachos o no sé Pero súper bien Digo, para lo que sea Es un excelente contenedor Y está genial Vamos a ver cuánto mide de largo Vamos a ver Extremo Extremo Mide un poquito más de 15 pulgadas de largo Excelente Súper bien Ahora La palomera va a tener un precio de 479 pesos Obviamente esto es combinado con dos refrescos y unas palomitas Y ahora les voy a presentar los vasos Aquí están los vasos Son cuatro vasos lenticulares Vamos a sacarlo uno por uno Y aparece el que más me gusta Vean nada más esto Que obviamente es el charger Vean nada más Voy a poner estos aquí Vean nada más Qué hermoso vaso Voy a hacer acá la palomera Está genial Para mí este es el que más me gustó de los cuatro vasos Está genial este vaso Me gusta cómo se ve aquí en esta parte No sé si lo alcancen a ver Se ve súper genial aquí Ahora este es uno Este es el otro Voy a ponerle su tapa Vean Este es el otro vaso Este color acá azul Está muy chido Está muy padre Voy a ponerlo aquí Esto está muy explosivo Con todo este color así de naranja y amarillo Y eso se ve súper genial Y obviamente también tenemos el charger Otra vez aquí No se ve muy bien este vaso Es un vaso muy playero Siento yo Voy a ponerle su tapa Muy bien Por último este cuarto vaso Por último este cuarto vaso Que aquí vemos que trae Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Siete diferentes autos en la imagen Está genial No este parece vaso de los Power Rangers Y vamos a ponerle su tapa Vean nada más Qué padres están estos coleccionables Ahora cada vaso va a tener un precio de 120 pesos Con el refresco incluido Y si tú lo quieres en combo Pues va a tener un costo de 285 pesos Obviamente Que son dos vasos Y unas palomitas La verdad no está nada mal Yo me iría nada más Con la palomera Y este vaso Este fue el que más me gustó Así se me hace la combinación Perfecta Chido Entonces banda Hasta aquí el video Espero que te haya gustado Mi nombre es Cristian Olet Este es el canal del café Y nos vemos hasta un próximo video Chao Con los coleccionables de Fast X En Cinemex ¡Gracias!